Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Premiere Creative Cloud 2019. En esta ocasión vamos a analizar las características de la herramienta de corrección de deformación de lente. Esto puede ser muy útil cuando utilizamos la combinación de varias lentes u ópticas en DSLR y sobre todo cuando sumamos a nuestras producciones imágenes con cámara tipo GoPro. Estas cámaras están muy presentes en multitud de producciones, en drones, vehículos, lugares inaccesibles para el operador, etc. Y por su pequeño tamaño y su configuración, portan lentes muy angulares que normalmente introducen una distorsión o una aberración en las líneas de la imagen, deformando mucho los elementos que están en el cuadro. Para corregir este efecto, Premiere pone a nuestra disposición toda una gama de herramientas que podemos utilizar según el tipo de lente y de marca, pero que como veremos a lo largo de este tutorial van a estar todas basadas en el mismo efecto, el que corrige la deformación de la lente. Esta gama de efectos la vamos a encontrar en ajustes preestablecidos, eliminación de distorsión de lente o lens distortion removal para aquellos que tengan la versión en inglés. Aparecen dos ítems vinculados a dos marcas de cámaras y de drones, como son GoPro y DJI. Estos efectos asociados a una marca y modelo determinado no son más que el efecto genérico con una serie de ajustes preestablecidos vinculados con los distintos modelos que hay en cada marca en ese momento disponible en el mercado. Hay que tener en cuenta que Premiere va actualizando progresivamente los modelos y si no hemos actualizado el software recientemente, puede ser que el modelo de cámara no aparezca. Igualmente podemos encontrarnos con imágenes que no hayamos grabado con DJI o GoPro y que requieran corrección de lente. En este caso podemos buscar y aplicar el efecto genérico lens distortion o distorsión de lente. El efecto genérico lo podemos encontrar en efectos de vídeo, distorsionar, distorsión de lente. Pero primero vamos a ver en un ejemplo concreto cómo aplicamos la corrección de distorsión de lente utilizando el efecto predefinido para un modelo de cámara concreto. En este primer ejemplo voy a utilizar un clip grabado con una cámara GoPro, la Hero 3 Plus Black, en 720. Busco el ajuste en la lista y en este caso voy a aplicar el efecto angosto. Vemos ahí los cambios que se producen en la imagen. Se puede apreciar que esta imagen no estaba en origen muy distorsionada, pero sobre todo en las líneas horizontales de la pista de skate vemos que se elimina esta deformación. Para este ajuste Premiere ofrece cuatro opciones, medio, panorámico, superview y angosto. Yo creo que en este caso el que mejor le va es el angosto, pero como siempre digo es cuestión de probar. Para el segundo ejemplo tengo un plano hecho con un dron. Visualizando la toma vamos a buscar un buen sitio para poder aplicar el efecto viendo exactamente qué cambios va a experimentar la imagen. Si conocemos la marca y el modelo de lente con el que hemos grabado la imagen es muy sencillo buscar el ajuste. En este caso DJI Phantom 2 Vision Plus en 720. Vemos que aparecen de nuevo dos opciones. En este caso me voy a quedar con el ajuste en medio, pero podemos probar varias opciones también. ¿Cómo podemos excepcionarnos de que los cambios que estamos haciendo en la imagen son adecuados? Vamos a situarnos en una zona del clip donde aparecen líneas que nos puedan servir como referencia tanto en vertical como en horizontal. Estas líneas cuando las vemos en la mediación de una cámara son rectas y son las que nos van a servir de referencia para ver si estamos realmente haciendo una adecuada corrección de la deformación. Por último vamos a revisar cómo podemos proceder cuando las imágenes que queremos corregir no coinciden con ningún ajuste predefinido de los que ofrece Premiere. En el efecto de distorsión de lente vemos que hay cinco sliders. El primero, el que pone curvatura, va a ser el más importante. Este efecto atenúa o acentúa la esferización de la imagen y así elimina la deformación que introducen las lentes angulares. Pues bien, mediante la variación de esta curvatura podemos ajustarlo. Las líneas rectas del plano nos pueden ayudar mucho y en cada caso deberemos elegir las verticales o las horizontales para que nos sirvan como guía de la corrección de la distorsión. En el caso del vídeo que tengo en el timeline serán las líneas verticales a referencia. Como la toma genera muchas simetrías derivadas de la posición de la cámara en el carro no hace falta el descentrado vertical o horizontal pero en los sliders que modifican el prisma en este caso haré un pequeño ajuste, menos uno en el prisma horizontal. Pues después de haber analizado las posibilidades de este efecto ya tendremos que ir probando lo que es más conveniente en cada caso porque al final este efecto lo que hace es esferizar o desesferizar la imagen tomando como referencia los ejes X e Y de la misma. Bien sea a partir de los efectos predefinidos porque sepamos con qué modelo de cámara hemos hecho nuestra toma y coincida con las que tenemos instaladas en Premiere bien sea de forma manual hemos visto que esta herramienta tiene poca complicación. Les animo a que practiquen y a que sigan mejorando sus producciones a partir del manejo de sencillas herramientas como esta. Espero que este vídeo haya sido de su interés reciban un cordial saludo y hasta la próxima.